Así no lo vamos a corrigir. Pero simplemente para que tú pienses. Cuando producimos un sonido apretando, porque realmente la palabra es que tú aprietas en todo momento aunque no quieras, tú aprietas porque produces el sonido con la tensión de tu espalda hacia adelante. Si en vez de eso tú liberas y tú produces un sonido digamos de escape hacia afuera, porque el sonido se produce de dos maneras. En el piano, entrando o saliendo de la tecla. Aunque nos quedemos en ella. Digamos que los puntos básicos de referencia. O hacia abajo, la gravedad, o hacia arriba. Una expulsión del sonido hacia arriba. Si tú haces una, por ejemplo, los acordes de Ataques de cuyo impulso te da una liberación inmediata. Es como si consideras esto como una vez que tú produces el ataque, liberas inmediatamente. Si en vez de tener mi espalda recta con posibilidad de hacer esos movimientos de amplitud, imagínate un director de orquesta que dirigiera así la orquesta. Es un poco eso. Imagínate, tú estás con una orquesta que es el fiaba y estás con la batuta y estás así. Si en vez de eso tienes que dirigir estar en el podio lo primero. Están por encima no ya de personas, sino del sonido de los músicos. Y eso es lo que tienes que sentir. Hay que hacerlo, ¿vale? Porque sentir es muy fácil. Es decir, sentir, pensar. Pero luego hay que hacerlo. Entonces, si en lugar de hacer lo que acabo de hacer yo hago voy a intentar tocar muy fuerte, ¿vale? A ver si no me hago polvo a la espalda. Si tú estuvieras apretando en vez de yo así no puedo tocar más fuerte. Porque tengo algo que me prohíbe tocar fuerte para empezar es si tu espalda está recta tú tienes todo todo tu cuerpo además hay una algo que no debemos olvidar y es que siempre nuestro pie izquierdo debe estar en equilibrio para si somos capaces de hacer esto en el piano esto no. Esto no me permite levantarme. Esto sí. Si yo me puedo levantar es que tengo absoluta libertad en mi cuerpo para o más piano si quiero todo mi cuerpo en consonancia con entonces como principio digamos para tocar un fraseo bello libre con esa naturalidad porque en Chopin lo primero que tenemos que buscar es la naturalidad Chopin era un pianista excelente pero ante todo busca la naturalidad del teclado él decía que el mejor inventor era el que había inventado el piano que tenía las teclas negras para los dedos largos y las teclas blancas para los cortos todo lo veía de una manera natural entonces partiendo de ahí todo lo que hagamos que cueste esfuerzo físico lo estamos haciendo mal o sea el sonido lo más seguro es que no no suene como debería sonar con la libertad la belleza sobre todo belleza sabes no nos debemos apartar nunca de esa palabra de la búsqueda del sonido bello en todo momento y la expresión ya a partir de lo bello eso engloba muchísimas cosas bien eso es lo primero entonces teniendo en cuenta que has empezado vamos a intentar ahora no te voy a corregir no vas a corregir la costura porque es cuestión de que al estudiar yo te sigo viendo un poquito alta deberías tener los codos y un poco estás un poco atrás siéntate un poco más cerro de forma que te puedas sentar en el borde de la bandeta debes sentir tu codo muy libre a la altura de la muñeca y que tu codo pese para que para que tengas posibilidad de el juego de todas las articulaciones que hay desde dime las articulaciones que tenemos en el brazo el brazo empieza en el hombro después el codo después la muñeca y la mano se considera el brazo los nubillos y las dos mujeres exacto entonces en esa ese arco que podríamos decir lo que es el arco de un instrumentista de cuerda ese es nuestro brazo y debemos manejarlo de forma que que tu tengas la posibilidad de sentir tu caída libre como por ejemplo en el en todo momento tu brazo tiene que estar con esa expresión nunca podemos tener el codo nunca eso es malísimo es como como si tocaras así tu codo siempre tiene que respirar las articulaciones son como las dárselas que se abren para que pase el agua en este caso es lo mismo la libertad el sonido fluye por nuestro brazo es como si nuestro brazo el sonido lo producimos pero tiene esa respiración interior que necesitamos cada vez que producimos un sonido hay un espacio entre el fa y el la incluso es muy rápido no lo sentimos pero no hay no hay no hay no hay no hay